Listo el carrilero, listo el terpizque, nos vamos a la acción, 7 encineros, las profesas de la montaña, ahí está saliendo el terpizque, al frente, arriba, castigando, el cambio, arriba, el cambio, el cambio, el cambio, al frente, jalando, el cambio, arriba, castigando, jalando. Así se le aplauda un campeón en Río Duro, así se le aplauda un campeón en Río Duro.